Y bueno, como les comentaba, a mí me gusta empezar con esta reflexión del sistema agroalimentario y algunas de las preguntas introductorias a esta reflexión, pues es, les planteaba algunas de estas cuestiones, como de dónde obtenemos los alimentos la mayor parte de la población, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esto? ¿De dónde obtenemos los alimentos la mayor parte de la población? Puede ser del campo de invernaderos. Del campo de invernaderos, ok. Del mercado. Del mercado, ok, sí, eso también es importante como pensarlo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, consideran que los alimentos pues vienen del súper, ¿no? Y a lo mejor no se imaginan, pues, eso al final de dónde viene, ¿no? Si viene del campo, viene de los invernaderos. Ahora, por ejemplo, me comentaron de un documental, todavía no lo veo, respecto a este, donde dice que Holanda es el tercer productor y exportador, más bien exportador de verduras del mundo. Y todo esto lo hacen con robots, ¿no? Si ustedes un poco piensan en la historia de este, de esta nación, de Holanda, pues se construye básicamente encima del mar, ¿no? Entonces, no tienen como tal suelo. Y es algo interesante de ver cómo, cómo es que lo hacen, ¿no? Pero bueno, esas ideas son, son válidas, ¿no? Este, ahora, ¿quién produce? ¿Dónde se puede ver ese documental? ¿Perdón? ¿Dónde se puede ver ese documental? Lo voy a pedir, ¿no? O sea, me lo comentaron, pero de hecho no tengo el nombre, pero en cuanto, en cuanto lo tenga, se los comparto. Este, bueno, ¿quién produce, quiénes creen que producen la mayor parte de estos alimentos? Los campesinos. Campesinos, sí. Como les decía, ¿no? Es algo de que a lo mejor sí lo tenemos como muy claro de pronto, ¿no? O sea, como ver el campo, un campesino, un agricultor dedicado a producir alimentos, ¿no? Puede ser. Sin embargo, también es que existen estos otros escenarios, como el de arriba, ¿no? Donde son sistemas mecanizados, o como el de este documental que comentábamos, donde son máquinas, son puros robots quienes se dedican a esto, ¿no? Vamos a ver qué sucede con los alimentos producidos a este tipo de cultivos, ¿no? Le llamamos la cadena agroindustrial. Y vamos a ver qué está pasando con ello, ¿no? Hay un debate respecto a las formas en las que se produce. Si la forma en que lo hacen los campesinos es más o menos productiva que, por ejemplo, el sistema de arriba, ¿ok? Y en ese sentido, ¿cuál sería el sistema más eficiente en cuestiones de productividad? Pero también habría que pensar en cuestiones como de sustentabilidad, ¿no? ¿Qué pasa a largo plazo con los suelos de un sistema y otro? ¿Ok? Veremos también un poco quiénes creen que promuevan que haya cultivos alimentarios, ¿no? ¿Quién le dice a estas personas qué tienen que producir? ¿Quiénes creen ustedes? Pues yo creo que nosotros mismos, ¿no? Al consumir los productos, los alimentos, estamos pidiendo que cosechen más, que produzcan más. Eso es muy importante, ¿no? Porque digamos que dicen en cuestiones de mercado, de la oferta y la demanda, ¿no? La demanda estará en tanto haya, más bien, la oferta de productos estará mientras haya demanda, ¿no? Mientras haya quien lo compre, quien me lo pida, entonces estará este producto a la venta, ¿no? Entonces sí es muy importante de ser muy conscientes de nuestro papel como consumidores y qué es lo que estamos pidiendo al mercado, ¿no? ¿Qué estamos diciendo que queramos que se produzca? Y bueno, vamos a hablar un poco del discurso de la cadena alimentaria agroindustrial, ¿no? Porque hay grupos que, digamos, cuestionan la forma en la que se produce. Y vamos a ver qué cambios son necesarios y urgentes. ¿Sí alcanzan a saber? Ok. Entonces, fíjense respecto a la primera pregunta en la que comentábamos que ¿quién produce la mayor parte de los alimentos? Pensábamos en que, no sé, si nosotros vamos por el campo o las carreteras, hay veces que encontramos estos paisajes que son como hoy comunes. Y entonces vemos así que está lleno de coliflor, de brócoli, de maíz, de verdolada, ¿no? Sin embargo, este... Adelante, adelante. Sin embargo, este... Pensamos que estos, pues sí son los grandes productores. Mientras que a lo mejor ustedes, sobre todo si tienen familia en provincia, habrán visto que tienen sus pequeñas parcelas, ¿no? O parcelas de traspatio, que le llaman. Siempre tienen un espacio pequeño donde cultivan, ¿no? Entonces, pensábamos... Nosotros, de alguna manera, se nos hace obvio pensar que es el sistema o la cadena agroindustrial quienes realmente nos están alimentando. Sin embargo, hay un informe de un grupo que se llama ETC. Se los voy a compartir al final en el grupo de WhatsApp. Este informe son como 20 hojas. No es muy largo, pero es muy interesante. Es un grupo de investigación que se dedica a estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Y ellos registran que el 70% de la gente acude a la red campesina alimentaria, ¿no? Que son cerca de 4.500 a 5.500 millones de personas. Sin embargo, solo el 30% de la gente depende de la cadena agroindustrial. Es decir, ¿a dónde llegarían estos alimentos de la cadena agroindustrial? Pues llegarían al bodega, al Walmart, al Soriana. Y a lo mejor, bueno, ya dentro de la ciudad, a lo mejor sí recurrimos mucho a eso. Sin embargo, también considero que dentro de la ciudad, muchos, muchas, recurrimos a la comida, la verdura del tianguis. ¿No es cierto? ¿Quiénes, por ejemplo, de ustedes, sí compran todas sus verduras en el Walmart, por ejemplo? O en alguno de los supermercados. Que digan, yo solo me abastezco en este lugar. No, ¿verdad? Creo que son pocos. En realidad, solo es el 30% de la gente, ¿ok? Y mientras que el otro 70% de la población mundial, no hablamos solo de Ciudad de México ni de México, sino en el mundo, dependemos de la comida que se produce a pequeña escala, ¿no? O sea, estos pequeños productores que tienen sus parcelas de traspatio quizás son de autoconsumo, pero tendrán por ahí, un poquito más alejado de su casa, un terrenito de una, dos hectáreas, donde producen algo, ¿no? Entonces, y eso es lo que se trae. Y que vienen, ¿no? Los camiones, los vemos en las carreteras, vienen los camiones desde muy lejos, ¿no? De Veracruz, vienen de Puebla, todos vienen a Central de Abastos, ¿no? Que es increíble, ¿no? Es así, es otra ciudad, básicamente. Y de ahí que se distribuye a la mayoría de los mercados, por ejemplo, hablando de la Ciudad de México, ¿no? Sin embargo, habrá otros puntos también de acopio dentro de las ciudades, ¿no? O sea, de Puebla, en Guadalajara, ¿no? También habrá algunos centros de acopio. Ahora, respecto a quiénes son esta red, ¿no? De la que hablamos de la red campesina. Estos son, pues, son, hay millones que son campesinos, ¿no? En el norte global. El norte global se divide, por ejemplo, hay una distinción muy clara, como entre, a partir del Ecuador, ¿no? El norte, los países del norte, como Estados Unidos, Canadá, ¿no? Por ejemplo, hablando de América y el sur, ¿no? Lo que le llamamos el sur global. Argentina, Brasil, Chile. Tenemos formas muy distintas de producir, ¿no? Entonces, sin embargo, la red campesina, curiosamente, no nos imaginaríamos que se encuentra sobre todo en el norte global. Pensaríamos eso, ¿no? Pensamos más bien que en el sur es donde se produce, ¿no? La mayor parte de los alimentos. No es que no existan, pero la mayoría pertenece al norte global. Comentábamos al inicio de la clase que, por ejemplo, Holanda es el tercer exportador de verduras a nivel mundial. Entonces, no nos imaginábamos que países como esos sean los que estén produciendo los alimentos, que realmente van a ir al consumo humano. Bueno, ¿qué pasa con todos los cultivos que tiene Chile, Argentina? ¿Qué piensan que pasa con eso? ¿Lo exportan? ¿Lo exportan? Sí, pero... ¿Cómo qué cultivos? O sea, ¿ustedes saben un poco qué cultivos prevalecen en estos países? Por ejemplo, en Argentina. ¿Nadie? Soya. Se produce mucha soya. Y la soya, bueno, sabemos que ahora las personas que empiezan a convertirse a veganas consumen muchos productos de soya. Sin embargo, la soya va a ir a alimentar vacas y ganado, ¿no? Entonces, todo ese terreno que se destina al cultivo de ciertos granos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el maíz que se cultiva en Estados Unidos igual va a ir a alimentar vacas. Hay cerdos, ¿no? Y de hecho, o sea, en algún momento yo escuché personas que se burlan de los mexicanos, o sea, personas americanos, gringos, que dicen, es que ustedes comen como cerdos, ¿no? O sea, o lo que comen los cerdos. Nosotros nos, o sea, sí nos identificamos con una cultura mesoamericana, hijos del maíz, donde comemos tortillas, totopos, tostadas, lacoyos, layudas, tamales, o sea, muchísimos productos derivados del maíz, ¿no? Es la base de nuestra alimentación y es increíble que México ya tiene varias décadas que no es autosuficiente en la producción del maíz. Se lo tenemos que comprar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, entonces, bueno, para que ustedes sepan, esta red agroalimentaria incluye millones de campesinos en el norte global, tres mil quinientos millones de habitantes rurales, lo que les comentaba, ¿no? Esos pequeños terratenientes que cultivan sus parcelas y están incluidos dentro de esta red, ochocientos millones de pescadores que también son pequeñas a pequeña escala, no los grandes buques que andan por ahí depredando todo, son otros. Y vean lo importante que sería nuestra actividad. Mil millones de agricultores urbanos están en esta red, ¿no? Entonces, como decíamos en nuestra sesión pasada, a lo mejor pensamos que esto no contribuye a nada, ¿no? Sin embargo, imagínense que cada casa, cada azotea tuviera algún cultivo. Disminuiríamos mucho la presión sobre estos sistemas, ¿no? Que vengan desde tan lejos estos alimentos y uno pensaría que no, pero sí forma parte de esta red campesina, ¿no? O que alimenta al mundo. Entonces, haciendo referencia a la red campesina agroalimentaria, pues ya decíamos que son estos pequeños terratenientes, los pequeños pescadores, los que estamos en las ciudades también, y bueno, que venimos y distribuimos o estas personas vienen, distribuyen sus alimentos con estos camiones, ¿no? Entre ellos se organizan para rentar, ¿no? En un camión y que lo traigan a la central de abastos. Sin embargo, la cadena agroindustrial está dominada por poquitas empresas, ¿no? De hecho, son cinco, está dentro de ellos Bayer y Monsanto, que ahora son uno solo, el que era DuPont, son solo cinco, ¿no? Pero bueno, la que a nosotros nos pega más es Monsanto. ¿Han oído hablar de Monsanto? Sí. Sí. ¿Quién es Monsanto? Sí, ¿quién es Monsanto? ¿Quién han oído hablar de Monsanto? Yo, bueno, yo una vez vi un documental que se llamaba Foodin, en donde ponían a Monsanto como una transnacional que producía semillas como transgénicas y las distribuía a los campesinos. También este les daba como los fertilizantes y estas cosas. Bueno, eso es lo que oído. Así es, ¿no? La cadena agroindustrial, como bien nos mencionas, está liderada por Monsanto. Monsanto es una empresa que hace cultivos transgénicos. Ya vamos a hablar a detalle qué son estas semillas transgénicas, pero seguro lo hemos escuchado mucho, ¿no? Pero son semillas modificadas genéticamente. Tienen genes, la palabra transgénico quiere decir trans, que viene de otro y genes de otro, ¿no? Es decir, imagínense un ser humano con genes de mosca, ¿no? Entonces, así hay maíz, por ejemplo, es uno de los cultivos transgénicos más importantes, aunque se han desarrollado, tiene genes de bacterias, tiene genes de otros, de otros organismos que no son plantas, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y como bien mencionas, están acoplados a un paquete tecnológico. Este tipo de plantas no van a crecer si tú no les aplicas X fertilizante, sobre todo si tú no le aplicas un herbicida importante que es el gliposato. Vamos a hablar mucho más de eso, ¿no? Y ese herbicida en particular está asociado a cáncer, a malformaciones congénicas, a problemas de fertilidad. Y eso, de eso ya se ha reportado muchísimo. El gobierno tiene una página que exclusiva donde se depositan los estudios relacionados a los daños del gliposato en las personas. Y ya tiene más de 200 estudios donde se reportan estos daños, ¿no? Tal cual la planta no se han reportado daños directos, sino como el paquete tecnológico acoplado, ¿no? Esto es importante porque les ofrecen a los pequeños productores cambiar sus sistemas de cultivo tradicionales por estos otros sistemas que son muy homogéneos, son monocultivos. Si nosotros vemos un cultivo de la red campesina alimentaria, siempre es muy diverso, ¿no? Hablando, porque más adelante tengo una imagen del sistema milpa, en este, de la milpa mesoamericana, es un sistema de policultivos, son varios cultivos, no solo es uno. Sin embargo, en la cadena agroindustrial, como veíamos en alguna de las diapositivas anteriores, todo es parejito, ¿no? Es el mismo cultivo todo, 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 todo el terreno, ¿no? Entonces, bueno, esto incluye, pues decíamos, ciertos, sí, Pati, adelante. Bueno, yo que quería hablar sobre también lo que pueden provocar las semillas de Monsanto, que es este, una vez que estas semillas se vayan, pues, este, ¿cómo se le llama? Este, pues, bueno, pueden llegar a sustituir las semillas nativas, sobre todo en maíz. Sí, 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 hay un problema de contaminación de esas semillas, porque el molen de estas semillas viaja y va y este, contamina, ¿no? los otros cultivos. Eso es muy importante porque hay personas, campesinos, que ni siquiera querían esa semilla, ¿no? Y ahora ya la tienen. Hay vigilantes de estas empresas que van revisando y dicen, esa es mi variedad y entonces van con ese campesino y le dicen, tú tienes mi variedad, me tienes que pagar esos derechos y ellos dicen, ¿de qué hablas, no? O sea, yo nunca te compré, no, sí, pero mi planta está en tu terreno, ¿no? Y me tienes que pagar. Es una situación que es muy corta. Poco a poco el maíz nativo se va a ir desapareciendo por la utilización de estas semillas, sobre todo las que está produciendo Monsanto y ese es un grave problema para México, sobre todo. Sí, 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 como dices, o sea, por ejemplo, estas empresas, Monsanto se desarrolló en Estados Unidos, es una empresa gringa, está presente ya en todas partes del mundo sin embargo, pues no es lo mismo generar un transgénico de maíz en Estados Unidos sin demeritar que, pues no sé, los antiguos, ¿cómo le llaman? los americanos nativos, ¿no? O sea, culturas como la Cherokee y así, pues también desarrollaron sus propias variedades. Sin embargo, Mesoamérica, en particular, como comenta Pati, México, es centro de origen y de diversificación de maíz. en Oaxaca tenemos muchísimas variedades, en Puebla, en Tlaxcala, en Milpalta, por ejemplo, ¿no? Este, el maíz rojo de Milpalta es una variedad que se originó ahí, ¿no? Entonces, es muy complicado que traigan ese tipo de transgénicos a México y que contaminen algo donde se desarrolló esa base, ¿no? Porque la idea es homogenizar. Ellos quieren que todos sus cultivos sean igualitos, ¿no? Entonces, si hay un maíz morado, si hay un maíz rojo, uno blanco, pintito, rayado, o sea, eso no les gusta. Quieren que todos sean iguales porque de esa manera homogenizan la productividad y dicen, todas estas plantas van a dar al final tantas toneladas, ¿no? En cambio, puede haber diferencias en cuanto a la productividad o rendimientos de una planta con respecto a otra, ¿no? Eso no les gusta. Pero sí, es especialmente complicado el tema del maíz en México, ¿no? Porque decimos que es una buena base de nuestra alimentación. Ahora, esta cadena agroindustrial además, pues bueno, va y se reparten, tienen sus sistemas de reparto, ¿no? Aquí vemos algunas empresas como Cargill, Nestlé, llegan a Amazon, ¿no? Llegan a Walmart. Entonces, esto es el caminito que siguen estas, ¿no? La cadena agroindustrial. La red campesina es el otro caminito del que comentábamos, ¿no? Que llega a Tialis, que llega a Central de Abastos, ¿no? ¿O Mercomuna? ¿Cuándo se muestra? Mercomuna, ¿no? Ahora hay un programa del campo a la ciudad que es este, pues es muy bueno, ¿no? Porque de hecho involucra productores de la Ciudad de México, ¿no? De Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, que tienen más esa vocación agrícola. De hecho, Iztapalapa tiene vocación agrícola, pero bueno, sabemos que somos muchísimos, ¿no? Ya eliminamos todos nuestros suelos. Difícilmente encontrarse en Iztapalapa un lugar por suelo, ¿no? O sea, es todo ya gris. Pero sí, recuperar esa vocación agrícola que tenemos dentro de la ciudad, ¿no? Y dejar de defender tanto que vengan de otros lugares, ¿no? Porque además la gente de Veracruz también necesita alimentarse, ¿no? Y luego siempre les deja lo más feo. Eso, eso no está tan padre. Para mí, sí, pero no es un problema que no es más feo. Exactamente. Bueno, yo, bueno, mi esposo es de Veracruz y vamos a decir que sí es más cara el transporte, todo. Sí, es una cosa terrible, pero vean. Y de pensar que es un terreno y la gente también, con eso de que llegó la ayuda del gobierno a la gente, le traen una ayuda, con eso se confunde, que no quieren trabajar, que no quieren ayudar, que no quieren, yo no sé, le digo a mi, le digo, es que te tuvieran esa ayuda y que te tuvieran otra, fuera otra, otra, cosa que se le hiciera, pero sigue uno pobre por lo mismo. Ay, es terrible, sí, sí, sí. Y bueno, decíamos, sí es cierto, ¿saben qué pasa con la cadena agroindustrial? Que tiene, decíamos, los grandes terrenos, ¿no? Entonces pensaríamos que si tiene grandes terrenos, produce una gran cantidad de alimentos, ¿no? sin embargo, ¿qué pasa con esa comida? Fíjense, aquí lo ponen como de manera de sándwiches, ¿no? Para representar como el 100% de toda la comida que se genera ahí. Y entonces, vean, el 44% se destina a la producción de carne, lo que comentábamos, todos esos cultivos van a ir a alimentar a vacas y cerdos, ¿no? Básicamente. El 15% se va a perder en transporte y almacenamiento. Luego, como vienen de lejos o tienen camiones mucho más grandes, todo lo apilan ahí, ¿no? Entonces, lo de hasta abajo se echa a perder. Desafortunadamente, 15% se pierde en el transporte y en almacenamiento. No sé si ustedes en algún momento han comprado en estas tiendas, ¿no? Como Walmart. Hay veces que tienen almacenado el producto por meses, meses, meses de verdad, lo tienen, digamos, todavía verde y ellos especulan, ven en qué momento lo pueden sacar más caro. Por ejemplo, ahorita ya no es temporada de mango. Entonces, sacan el mango que tenían congelado, lo hacen madurar a fuerza con un gas. Tú ya lo ves amarillo, bonito por fuera y te lo compras, pero está verde, ¿no? O sea, es como súper amargo por dentro, pero ellos juegan con eso. Entonces, los tienen almacenados en bodegas, congelados. Pero parte de eso se va a perder en este almacenamiento, ¿no? No todos los cultivos van a poder resistir esos tratamientos, ¿no? 9% se utiliza para biocombustible. No sé si ustedes han oído hablar del bioetanol. Se saca del maíz, ¿no? Y entonces es uno de estos combustibles que se dicen limpios, ¿no? Que no viene del petróleo, sino como bien se menciona, se sacan de la caña del azúcar, se sacan del maíz, se fermenta, se obtiene alcohol y ese alcohol da energía a ciertas máquinas, incluso ahora se están viendo también a coches, ¿no? Coches que puedan trabajar con biocombustibles. Sin embargo, pues parece una realidad extraña, ¿no? Como que quienes están haciendo eso viven en otro mundo desde mi forma de ver, porque hay mucha gente que se está muriendo de hambre, ¿no? Como para destinar esa comida o eso que podía ser comida para mover un coche. No sé, a mí me parece absurdo, ¿no? Pero así es. 8% se echan a perder en los hogares. Esta es una de las cosas que a mí de manera personal me motivó a empezar mi huerto, ¿no? En mi casa somos tres personas, mi esposo, mi hijo y yo y cuando iba al tianguis siempre te querían vender no, que dos kilos de jitomate por 15 pesos y yo decía no, pero dame un kilo. Ah, bueno, si quieres un kilo entonces en 12 y entonces era así como la relación Exacto, ¿no? Como la relación costo-beneficio era bueno, pues ya mejor me llevo los dos kilos, ¿no? Ahora con la pandemia pues sí estaba mucho más en casa y cociné, pero normalmente mi vida pues era salir, ¿no? Salir a trabajar y regresar casi a la casa solo a dormir, ¿no? Entonces cocinaba los fines de semana y esos dos kilos de jitomate más los dos kilos de cebolla más los dos de zanahoria siempre tenía muchas mermas, ¿no? No solo estoy desperdiciando comida, ¿no? Porque decía bueno, ya hago mi compuesta, ¿no? Al final esa comida no alimentó a nadie, bueno, sí, a los bichos del suelo, ¿no? Pero su fin era alimentar personas y se desperdició y además gasté mucha energía también teniendo esa comida en el refrigerador, ¿no? Porque el refrigerador consume electricidad y entonces el de tener que estar conservando esos alimentos hacía que estuviera girando, ¿no? Mi consumo de luz entonces desafortunadamente yo creo que bueno, en este reporte dicen que el 8%, ¿no? Se echa a perder en los hogares y solo el 24% alimenta a la gente. Llega, o sea, todo eso de la cadena agroindustrial solo el 24% llega realmente a alimentar a las personas, ¿no? Es una cosa, pues no sé ustedes cómo lo vean pero es terrible. Es muy exagerado el telepato. Y una de las... Que no se preocupe para alimentación. Así es. Uno de los argumentos por ejemplo que a mí me parece súper bajo de la cadena agroindustrial es que dicen es que necesitamos más terrenos, necesitamos producir más, necesitamos que los campesinos se integren a nuestras semillas, ¿no? A nuestros sistemas de producción porque hay mucha gente que se muere de hambre, ¿no? Sin embargo, si vemos, o sea, que de todo lo que producen solo el 24% va a alimentar a la gente, no es un problema de producción de alimentos, es un problema de cómo se distribuye, ¿no? Y como yo les decía al principio, o sea, mejor yo tengo mis jitomatitos en mi azotea y si me voy a consumir dos en esta ocasión porque me voy a hacer una sopa chiquita porque somos solo tres, pues voy y los corto de mi casa y ya no estoy desperdiciando ni alimento, ni luz, ¿no? y todo el gasto que se hace porque también es cierto que a los productores les pagan nada, ¿no? Les pagan, yo recuerdo que les pagaban así en Veracruz yo fui y me comentaban es que vendemos los plátanos más o menos en un precio como de 10 centavos por pieza, ¿a cómo no lo venden a nosotros? ¿no? Todo ese dinero que se va quedando en intermediarios, ¿no? En el del transporte, en el primer vendedor, en el segundo hasta el último vendedor, ¿no? Ya no le llega a los agricultores, ¿no? Hay algunos que de hecho siguen cultivando más como por tradición y por amor a la tierra que porque realmente les deje dinero, ¿no? Hay veces que terminan poniendo de más. Sí, hay gente que tiene el guacán de tomate a 50 pesos, el guacán y ahorita el kilo está en molestia. Exactamente. Y por eso se desalizan tanto trabajo, salen poniendo como ustedes y se salen poniendo. Así es. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con estas personas, este sistema agroalimentario que tiene los grandes recursos empieza a agotar también pues el suelo? ¿Por qué? Porque este sistema que yo les decía se basa mucho en toda la cuestión sintética, ¿no? En utilizar fertilizantes fertilizantes de origen químico, plaguicidas, herbicidas, insecticidas, todos de origen químico, ¿no? Entonces, bueno, eso hace que el productor tenga que gastar en todos esos insumos, pero no solo eso, sino que los fertilizantes que podemos comprar, por ejemplo, nosotros acá más accesiblemente en el Home Depot o donde sea, que nos venden que las bolitas, la urea, que no sé, unas bolitas azules que son vitaminas para las plantas, eso sí va a ir a nutrir la planta, pero no alimenta el suelo. Entonces, vamos a estar generando cultivos, ¿no? Ciclo tras ciclo, donde le vamos a estar echando todos estos fertilizantes al suelo para que se alimente la planta, pero vamos a ver que hay todo un sistema bajo suelo que es lo que mantiene la fertilidad, ¿no? Yo me encontré con un productor en Milpalta que le dieron unas semillas mejoradas, unas semillas híbridas, le dijeron, deja de producir tu maíz criollo, que es el rojo, y cultiva este maíz, te va a dar tantas toneladas por hectárea, ¿no? A él le pareció atractivo económicamente, pero tienes que utilizar estos fertilizantes. Después de 10 años, ya aún con los fertilizantes ya no crecían sus plantas, ¿no? Se perdió la fertilidad del suelo, se compactó, el suelo es un recurso que toma cientos a miles de años formarse, entonces, él en 10 años se lo acabó, se acabó su terreno, estaba todo salado, ya nada crecía ahí, este, es algo que vamos a ir platicando, ¿no? Cómo evitar esa situación, pero, este, quienes están agotando nuestros recursos agrícolas, pues, es este sistema agroalimentario, el 75% del territorio lo ocupan ellos haciendo uso de estos fertilizantes químicos, ¿no? De herbicidas, de contaminar el suelo, no solo contaminan el suelo, sino que eso se infiltra y llega a los mantos acuíferos, se contamina el agua también, ¿no? Entonces, es, es un, es terrible, ¿no? Y luego dicen, no, es que los, los campesinos no saben trabajar, ¿no? Se pierde la fertilidad del suelo y se van, se, por ejemplo, en México migran a Estados Unidos, ¿no? Porque ya no crece nada en su, en su territorio. Entonces, son estos campesinos ignorantes que no saben trabajar su suelo cuando no es así, ¿no? Sino que les han cambiado el chip de cómo tienen que hacerlo y desafortunadamente, pues sí, habrá un 25% de ese territorio de suelo agrícola que, pues, digamos que sí es afectado por los, los campesinos, ¿no? Sin embargo, otra vez, este sistema al tener los grandes territorios es quien más está agotando estos recursos agrícolas. En lo que hacen los chinos no van a ver con las campesinas que pata venían y les daban los terrenos por 10 años y explotaban el terreno y ya cuando se dijo que ese terreno servía y los campesinos los que ganaron y los que ganaron y los que ganaron eran esos terrenos. Así es, es una tristeza. Muy, muy, muy feo. Ahora vean el panorama. Este estudio ya no lo han hecho recientemente. Este es un mapa de degradación de suelo en México en el 2002. Lo que está más en rojo es lo que está más degradado. Así va en una escala de color, ¿no? Lo que está como color carne pues sería lo que casi no está degradado que son estos territorios donde básicamente no se siembra, ¿no? Pero si ven el espacio del rojo no estaba tan grave en 2002, ¿no? Esto habla de degradación extrema. ¿Cuáles son las causas de degradación del suelo? Pues es la actividad agrícola sobre todo, el sobrepastoreo, la deforestación, ¿no? El que tienen, que quiten selvas, que quiten bosques para poner campos agrícolas, la urbanización también, ¿no? Actividad industrial, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte del sureste vemos que es la actividad agrícola lo que está en CAPE que está degradando el suelo, ¿no? El sobrepastoreo también que es lo verde también forma parte importante, ¿no? De esta degradación. Pero vean, en el transcurso de 10 años, en este reporte que se hizo, me parece, por Chapingo, en 2013, 10 años, bueno, 11 años después de este mapa, ya no hicieron un mapa, ¿no? Para compararlo en esa misma magnitud, pero, no sé, si nosotros estimamos más o menos aquí, digamos, la degradación extrema sería, pues, como del 1%, ¿no? Del territorio 2%. Sin embargo, vean que se subió casi al 8% esta degradación extrema. La degradación fuerte a severa que estaría en naranja aquí, ajá, que representaba cerca del 5%, se elevó hasta casi el 40%, ¿no? El moderado bajó porque obviamente se subieron estas categorías, la de degradación fuerte a severa, la de degradación extrema, ¿no? Entonces, sí es cierto que ha habido pues una mayor intensificación del uso del suelo porque cada vez más personas han sido despojadas de sus territorios, convencidas, ¿no? De mala manera a vender sus espacios. La migración ha sido también otra de las causas importantes de que se haya perdido, digamos, toda esta, pues, vocación agrícola que tiene nuestro país. Nuestro país tiene una gran vocación agrícola y forestal, ¿no? Pero, digamos que estamos en una zona privilegiada del planeta en donde muchos alimentos pueden crecer, ¿no? O sea, imagínense vivir en Canadá donde, pues, hace frío, así un frío extremo la mitad del año y no pueden cultivar nada, ¿no? Lo que cultivan pues lo tienen que hacer bajo invernaderos con altos costos y así lo hacen, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, preguntábamos ¿quién promueve que haya cultivos alimentarios? Entonces, fíjense, las variedades, vamos a esta gráfica, ¿no? La cadena agroindustrial tiene alrededor de 1.300 semillas que producen, ¿no? en sus cultivos. Sin embargo, la red campesina en su bagaje cultural y todo, han generado hasta 21 millones de variedades de semillas, ¿no? O sea, por ejemplo, no hablamos solo de una semilla de maíz que sería, en este caso, que tendrán a lo mejor cinco variedades la cadena agroindustrial, sino que, por ejemplo, en México se sabe que tenemos como 56 razas de maíz y de esas hay variedades, ¿no? Entonces, ahí ya eso se aumenta a cientos y así con todo, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros o la red campesina, yo digo nosotros, me incluyo ahí, generamos variedades, ¿no? O conservamos esas variedades, por ejemplo, entre los quelites, ¿no? Los campesinos saben identificar una gran diversidad de quelites, ¿no? Mientras que, obviamente, la cadena agroindustrial dice los quelites son mala hierba, ¿no? Quítenlo, quítenlo de ahí, ¿no? Entonces, fíjense, el 86% de los cultivos alimentarios que vienen de la cadena son solo 16 cultivos, son solo 16 especies, ¿no? A lo mejor una especie de maíz, una especie de manzana, una especie de pera, etcétera. Y es lo que decíamos, es la oferta que encontramos en el Walmart, ¿no? Siempre es la misma, siempre son las mismas variedades, sin embargo, a mí me parece hermoso que tú vas al tianguis y te encuentras con la marchante y tiene su puesto y es colorido y tiene este, que el camote de tal color, el café, el blanco, el morado, manzanas de diferentes variedades, ¿no? algunos llegan a traer por ahí, se me olvida siempre el nombre, pero como una especie de limón, pero que sabe a guayaba, tienen una diversidad tremenda, ¿no? Entonces, toda esa red campesina tiene toda esta diversidad, pero como nosotros no lo pedimos, no lo pedimos, pues no nos lo traen, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que haya cultivos más diversos? Pues también, como decíamos, de nuestro papel como consumidor, ¿no? De decir, yo quiero quelites, yo quiero, este, frutillos, yo quiero, este, jitomates de colores, quiero, este, tomate, ¿no? El tomatillo que es más silvestre, es delicioso, ¿no? Depende mucho de nosotros, ¿no? Depende mucho de nuestra cultura. Desgraciadamente, ya me he quedado ahora, este, ¿no? Ya no me he ido a tocar, ya nada más quieren así como, que se vuelvan a normal, ya nada más se llaman, ya, oye, y la verdad que es nuestro, nuestra cultura tiene una famosa alimentando el mismo para que nosotros como mar de salud, ¿entendrán? Así es, hemos perdido también esa cuestión, ¿no? De cocinar, de disfrutar, este, cocinar ahora también ya con el estrés, así de ya lo que sea, tómate una manucha, ¿no? Y el daño que estamos haciendo a nuestros hijos, ¿no? Ahora, de esas, de esos cultivos, el 56% de las semillas comerciales de esta red son de ornato, ¿no? Lo que decíamos, o sea, ni siquiera van a ir a alimentar ahora ni siquiera reces ni cerdos, ¿no? sino que mucho también de ese terreno se ocupa para producir flores, ¿no? Este, ¿y quién? ¿Quién financia la investigación para hacer todos estos transgénicos o los híbridos, ¿no? Semillas mejoradas, pues, lo hace la industria privada, ¿no? Empresas como Monsanto, que de hecho ahora fue comprado por Bayer, Bayer si lo han escuchado, ¿verdad? ¿A qué le suena Bayer? Insecticidas, ajá, pero médica farmacéutica, medicamentos, ¿no? Entonces, vacunas, este, entonces es la misma red que te enferma y luego te cura, ¿no? Quieren estar en todos los mercados, ¿no? Pero bueno, ellos nunca se van a hacer pobres porque piensan ya de el enfermar que ya se está cobrando la factura. Así es. Ya está el ciclo ahí. Entonces, miren, un solo transgénico cuesta desarrollarlo 136 millones de dólares. ¿Qué campesino va a tener para hacer ese mejoramiento? Pues no, ¿verdad? Ahora, esto es lo que decíamos, ¿no? La cadena usa mucho dinero para producir muy poquitos cultivos, ¿no? Decíamos, solo estos. Pero, ¿qué pasa con la red campesina? Los campesinos han criado y donado al mundo, les decía, 2 millones 100 mil, estos no son 21 mil, perdón, son 2 millones 100 mil variedades vegetales, ¿no? Los campesinos protegen y cruzan, hacen sus cruzas, hacen sus mejoramientos, esto, pues lo han hecho desde siglos, ¿no? Entre 50 mil y 60 mil variedades silvestres desde los cultivos. Entonces, este, por ejemplo, que ven aquí es el maíz antiguo, ancestral. Bueno, no es el maíz, ¿no? Es una planta que dio origen al que conocemos como maíz que se llama teosimple. Luego les voy a pasar una imagen real, ¿no? Pero bueno, es así una varita con unos poquitos granos bien chiquititos, ¿no? Que hasta parecen huesitos. Este, y bueno, con esas, con esas mejoras desarrollaron las mazorcas grandes, que para pozole, que para pinole, que para, ahí, para de todo, ¿no? Estas para tostadas o estas para, para comerlo como elote, etcétera, ¿no? Y entre el ochenta y el noventa por ciento de las semillas, ellos las seleccionan, ¿no? Hacen su cultivo y al final del ciclo dicen, esta, esta y esta se van a quedar para semillas, las voy a volver a cultivar en la siguiente temporada, ¿no? Hacen intercambios con familiares, vecinos, ¿no? Lo venden en los mercados locales, sin embargo, justo ayer estaba en un seminario de un proyecto que se llama de semillas de código abierto, donde lo que quieren hacer estas empresas como Valle, como Monsanto, es, digamos, ponerle una patente a las semillas, es decir, yo ya, yo, Monsanto, ya gasté 136 millones de dólares en generar esta variedad, ¿no? entonces es mía, me pertenece, ¿cómo puede patentar la vida? Esa, esa semilla de maíz que esta empresa modificó y que, bueno, tampoco digo que la investigación sea barata, ¿no? Claro que requiere ahí contratar ciertos científicos, este, desarrolladores, sin embargo, no puede patentar la vida, ¿no? O sea, las semillas son de todos y para todos, y esa es una de las cuestiones que también se discute, ¿no? De, si las semillas son un bien común o no, habrá pueblos que digan, esta semilla la generamos en mi región y tampoco quiero compartirla con otras personas, ¿no? O sea, a nosotros nos ha costado cientos de años generando, para que cualquiera venga, le haga una modificación genética y ya diga que es suya, ¿no? Es un debate, pues, complicado, así es, no sé si Tere querías comentar algo, porque abriste tu micrófono, no, ok, perdón, no sé si alguien quiere, tenga un comentario de lo que estamos hablando, yo maestra, por ejemplo, en cuanto al tema de la degradación de suelos, justo en el periodo vacacional anterior, es decir, julio, mi familia tiene, bueno, mis papás tienen familiares en el estado de Hidalgo, entonces, comentábamos precisamente la degradación de los suelos en cuanto a las cosechas, porque ellos obviamente cultivan la parte de la milpa y también aguacate, nuez, granada y otros frutales, entonces, nos comentaban que justamente el año anterior, que es cuando se intensificó la parte de la contingencia sanitaria, fueron a esa región, a esa comunidad, científicos, no recordaban el nombre, supongo que es el al que usted va a hacer referencia, de esta empresa y les, pues obviamente les ofrecieron las nuevas variedades de las semillas y ocupar, pues obviamente sus terrenos para el cultivo, sin embargo, pues obviamente les mencionaron esta parte, yo te doy la semilla y a lo mejor tú la vas a querer cultivar de la manera en que lo haces frecuentemente con tu semilla, pero la verdad es que no te va a producir, porque necesita ciertos químicos, así es, el punto es que, o sea, sí les explicaron la parte de la degradación del suelo, bueno, yo te doy la semilla y te doy estos biofertilizantes y estos insecticidas que te van a ayudar a producir, pero, por ejemplo, el primer año, como tu suelo está bien nutrido, pues vas a ocupar nada más el 10% de ambos químicos, pero el siguiente año, como ya te lo va a degradar, entonces vas a ocupar el 20%, y así sucesivamente, ¿por qué? Porque estás degradando el suelo y como ya no tiene los mismos nutrientes, pero tú necesitas que te siga produciendo esa semilla y de la mano con la producción de esa semilla es los biofertilizantes y los insecticidas que requiere, pues obviamente cada año, cada cosecha le vas a subir la cantidad que necesita hasta que llega un punto en que ya destruyes totalmente el suelo y ni colocándole el 100% de los biofertilizantes te va a dar, entonces tú como campesino después de 10 años sobreexplotas tu terreno, también le das la ganancia correspondiente a estas empresas, pero ya no te va a servir, entonces después de 10 años tú como productor campesino ya no le vas a servir a esas empresas porque ya no tienes el espacio para producirlo, entonces ya recibieron su ganancia tú ya sobreexplotaste tu suelo ya no le sirves y después de 10 años pues obviamente ya no tienes el recurso natural necesario que en este caso es el suelo para poder crear los cultivos entonces hubo gente que sí les aceptó pero en el caso por ejemplo de los familiares de mis papás le dijeron no sabes qué, que no porque nosotros lo que nos enseñaron desde nuestros papás desde nuestros abuelitos es que también la tierra necesita descansar después de cada cosecha hay que darle su periodo de descanso para que después de cierto tiempo te vuelva a producir y tenga los nutrientes necesarios totalmente naturales obviamente tú le vas a ayudar a lo mejor con estiércol de animales pero animales que también son criados totalmente natural Sí, eso que dices Estefania es una cuestión además o sea porque Monsanto empezó con los fertilizantes esplagicidas herbicidas de origen sintético como les digo ahora se acopló a Bayer y también te cura pero ahora también quiere estar dentro del del mercado de los cultivos orgánicos y entonces se está metiendo estos biofertilizantes pero como dices o sea siempre es me tienes que comprar el 10% ¿no? luego me tienes que comprar el 20% luego me tienes que ir subiendo ¿no? como las drogas y más bien es eso ¿no? o sea te ofrezco soluciones inmediatas siempre es la inmediatez ¿no? cuando no se ve a largo plazo no se ve la sostenibilidad de ese espacio de esa familia que vive de esos terrenos ¿no? entonces claro que no te voy a enseñar cómo cómo regresar la fertilidad al suelo ¿no? eso no o sea pues no me conviene ¿no? pero nosotros veremos algunas formas de hacerlo ¿no? entonces miren esto es lo que les decía ¿no? o sea luego uno va así con la marchante y se encuentra varios colores de maíces que es hermoso también varios varios igual variedades de frijoles ¿no? que trae el vaquita que trae el pinto trae la yocote el más grandote ¿no? son coloridos son es una cosa hermosa ¿no? y eso pues está basado como en el sistema milpa el sistema milpa tradicionalmente incluye un cultivo de maíz ¿no? un cultivo de frijol ¿no? este aquí estas florecitas rojas son de de frijol gallocote y calabaza entonces no sé si ustedes han oído hablar de la de la historia de las tres hermanas de la leyenda de las tres hermanas no 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 por aquí Zasil así es un experto este pues bueno es como una una leyenda ¿no? este mesoamericana donde porque este sistema surge en mesoamérica ¿no? entonces las personas que cultivan el sistema milpa no solo tienen maíz sino tienen frijol y tienen calabaza a veces también se incluyen chiles a veces se incluyen quelites a veces hay otras variedades como el metlepantle que incluye ciertos ciertas variedades de agaves ¿no? bueno el chiste es que mientras crece el maíz ¿no? porque decimos que somos hijos del maíz o sea es algo que necesitamos es base de nuestra alimentación mientras va creciendo el maíz el frijol que si ustedes lo han visto como crece es una enredadera entonces el frijol se enreda y obtiene su soporte en el maíz que sería la hermana mayor ¿no? entonces el frijol es una de las de las hermanas más chicas y necesita el soporte de la hermana mayor el frijol se cosecha mucho antes de que de que el cultivo de maíz esté ¿no? el cultivo de maíz puede llevar nueve meses mientras que el del frijol cerca de los cuatro o cinco meses ya estés cosechando ¿no? y además ¿qué pasa con 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 la hermana calabaza? la hermana calabaza se va arrastrando es una planta rastrera no sé si ustedes la han visto pero cubre el suelo entonces esto va a impedir que el suelo se degrade que por acción del viento que pasa un animal se vaya perdiendo ese suelo entonces al cubrir el suelo también este evita que la que haya pérdida de humedad entonces funciona como una especie de acolchado y ellas tres juntas pues van creciendo de esa manera más protegidas que si fuera solo maíz ¿no? entonces el sistema milpa pues es un sistema de policultivo ¿no? y donde pues la gente que lo que lo tiene como les decía pues no solo va a tener al final un producto de maíz ¿no? sino que si va a tener frijolitos y calabazas para poder alimentarse les voy a compartir la leyenda de las tres hermanas en el whatsapp es muy bonita ¿no? pero se refiere a ellas tres entonces hay un hay un autor ¿no? dentro de dentro de la permacultura ya vamos a ver qué es eso pero es una de las variantes de 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 la agricultura orgánica donde nos dice el mayor cambio que necesitamos hacer es el de consumo a la producción dejar de ser solo consumidores ¿no? y entonces empezar a producir aunque a pequeña escala y en nuestros propios jardines dice si tan solo el 10% de nosotros hiciese esto habría suficiente para todos ¿no? así es entonces no no demeritemos lo poco o mucho que nosotros podamos cultivar porque de verdad que si hace una diferencia ok entonces bueno ¿dónde lo vamos a hacer? ya decíamos podemos ocupar botellas podemos ocupar este guacales algunas ventanas ¿no? sistemas por ejemplo como de estaleras donde no tengamos suelo donde si podemos implementar bancales que veíamos la sesión pasada nosotros los mexicanos somos super ingeniosos ¿no? entonces donde sea que se nos ocurra podemos sembrar ¿ok? entonces vamos a dejar esto por aquí espero que reflexionen un poquito respecto a esta parte del sistema agroalimentario quienes nos alimentan y cuál sería nuestro papel en todo esto ¿no? ¿por qué estamos haciendo haciendo esto? ¿ok? ahora vamos rápido no sé si tengan alguna otra alguna duda mientras pasamos a nuestra parte del insecticida con cepazuchi fíjate que ahí en el pueblo también yo creo que llegaron este tipo de personas acá y les echan un pexícida a las plantas para que no se la niña pero al echar semollados no crece nada en el suelo cuando no echa valiente de pexícida sabias y la gripe pasó yo de ese tipo así en el suelo ahora que echaron eso ya no ya no este mi suegro gracias a Dios que el paz está aquí este él no quiso que le echaran ese tipo de planta y él todavía bueno mi esposo todavía llegamos a el suelo pero la demás gente ya no le crece nada así es o sea como que se propagó mucho esta cuestión de las malezas cualquier planta que crezca alrededor de mi cultivo lo tengo que quitar porque compite por nutrientes con mi planta y entonces mejor la quito sin embargo se ha estado cambiando un poquito esa visión de las malezas y ahora se les llaman plantas arbences se ha visto que bueno hay que saber también de las plantas o sea si están creciendo ahí querites si están creciendo un quitomate un frijol pues no lo quitamos lo dejamos algunas de estas plantas que se consideran malas hierbas se ha visto que también ayudan al crecimiento de los cultivos de importancia entonces y que además nos pueden indicar la presencia de ciertas plantas nos puede decir ah en tu suelo falta fósforo en tu suelo falta azufre entonces son indicadores también de la fertilidad del suelo se están estudiando mucho y se está tratando de cambiar esa parte de las malas hierbas por plantas arbences de hecho también se da mucho el decapal hay que checar esa planta es una enredadera muy bonita pero vamos a hablar de hecho ahorita un poquito de algunas de las plantas que sí tendríamos que quitar y por qué sí nada más que como no está uno allá cuando llega uno ya está lleno de los los ángeles sí no sé si alguien más tenga algún otro comentario en lo que les pongo la una rápida presentación de lo del del cempasúchil porque ya ya vamos con el tiempo sí entonces déjenme si no bueno vamos avanzando y ya vemos los comentarios al final entonces bueno les decía que este tema de los bioplagicidas o bioinsecticidas lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento sin embargo ahorita como estamos con la temporada de de cempasúchil pues bueno sepan utilizar este recurso apropiadamente no el cempasúchil es una planta del género tajetes ese es su nombre o su apellido decíamos no en el continente solo crece en el continente americano hay 55 especies de esas 55 especies 35 están en México pero son muchísimas son muchas la que conocemos más es el cempasúchil que es tajetes erecta que es esta plantita de aquí su nombre de cempasúchil viene del náhuatl de cempuali que significa 20 y xochil que significa flor entonces es la flor de 20 pétalos ustedes ya ven que justamente dentro del mejoramiento de esta variedad la red campesina de hecho la mejoró para que tuviera muchos más que 20 pétalos especies silvestres de ellas de este mismo género pues tienen poquitos poquitos pétalos pero bueno esta como es pomposa tiene muchos pétalos ha sido de mucho interés comercial y ahora quienes tienen la mayor producción de esta planta pues son chinos y la han modificado de tal manera cuando hablemos de semillas vamos a entender muy bien el proceso de hibridación hay perdón han generado variedades híbridas que no ya no dan semilla no entonces este los agricultores no por ejemplo personas como en Xochimilco que quieren producir esta planta tienen que este tienen que comprar la semilla que si es fértil o tienen que comprar los esquejes de estas plantas para producir esta planta no entonces siendo una planta que era originaria bueno que crecía aquí en México este digamos que ahora la producción de esta planta está limitada dependemos de estas otras empresas que nos quieran vender su semilla o la planta misma dentro de estas variedades de cempasúchil se empiezan a vender otras por ejemplo ahora en día de muertos esta que es la más común que es la de pomponcito se llama tajete serecta esta otra que es tajete espátula que no sé si la hayan visto también ahora de venta es esta y existe otra estas son como las más comunes esta es una variedad silvestre que se llama tajete lunulata o cinco llagas crece solita bueno yo ahorita aquí en presencia les estoy mostrando unas plantitas que yo corté en la mañana de mi azotea porque llegan y crecen solas son silvestres y está también tarjeta estenoifolia que es muy parecida a lunulata pero quizá estas son las que más podemos llegar a ver en el contexto sobre todo citadino y bueno ahora con la venta de cempasúchil tiene muchos usos tiene gran cantidad de antioxidantes se utiliza como pigmento se utiliza como saborizante y en la perfumería en la industria de los perfumes por sus aromas también tiene compuestos resinosos que dan estos aromas es ornamental muy importante para nosotros los mexicanos en en este en el día de muertos también tiene varios componentes de importancia médica ¿no? como medicina digamos cuando está fresca ustedes han visto que atrae mucho a mosquitas a a este abejas ¿no? es atrayente de digamos de insectos polinizadores sin embargo cuando está seca nos puede ayudar cambian sus componentes ajá se concentran algunos de ellos y nos puede ayudar como repelente de insectos ¿no? para uso personal también se utiliza como abono verde es decir genera mucha biomasa a partir de espacios muy pequeños esta planta también tiene gran poder de absorber ciertos metales como cobre y plomo entonces se utiliza en lugares donde han sido contaminados ¿no? se llama la técnica es de fitorremediación remediar un suelo a partir o con el uso de plantas ¿no? entonces lo empiezan a acumular y en particular pues nosotros lo queremos por sus propiedades insecticidas es decir que va a matar insectos va a matar bacterias puede matar hongos nemátodos que son los gusanos redondos y algunas larvas ¿cuáles son las larvas? larvas como por ejemplo de la gusana ciega ¿no? estados larvales de insectos la gusana ciega si la conocen en el suelo a veces cuando uno está preparando su suelo aparecen aparecen unos como gusanitos blancos grandecitos que son larvas de este que van a ser escarabajos pero cuando son larvas son muy boradas esos ¿sí? perdón esos larvas blancas ¿no son como los esticuiles que les llamamos comúnmente? ajá sí 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 parecen gusanos ¿no? cuando vea bueno les voy a mandar unas fotos para seguramente los han visto ¿no? y cuando están en esos estados larvales son muy 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 voraces y se comen raíces se comen tallo ¿no? entonces uno tiene su plantita y la ve bien así por arriba pero ya luego de pronto se le seca y dice uno ¿para qué le pasó? pero pues es ahí están ¿no? yo misma se le seca eso es muy raro porque la ruda es muy resistente ¿no? cuando aquí en el Pilares en el que en el que acabo de llegar estuve preparando un poquito el terreno para para sembrar unas plantas este aromáticas sobre todo como hierbabuena trajeron menta este ¿qué más trajeron? algunas otras como lavanda ¿no? tratando de como de hacer un jardincito medicinal ¿no? y cuando lo estaba preparando salieron muchas de estas de estos este gusanas ciegas ¿no? entonces mi intención ahorita vamos a hacer en pequeño pero mi intención en la tarde es preparar o hacer un preparado mucho más grande como para poner en el suelo entonces yo les decía que era importante si ustedes van a empezar a preparar su suelo para sembrar hacer este tipo de hacer uso del cempasúchil ¿no? vamos a ver cómo voy a desarrollar los que están aquí en negritas muy brevemente como pigmentos se utilizan luteín los pigmentos que tienen estas plantas que le dan su coloración naranja son moléculas ¿no? compuestos químicos que se llaman luteínas y ceajantinas y son antioxidantes estos pigmentos se utilizan por ejemplo para dar color a los chetos ¿no? los chetos caseros si ustedes le quieren dar color por ejemplo a un arrocito pueden secar pétalos de estas plantas y después incorporarlo en el agua del arroz ¿no? entonces les van a quedar así este naranjitas ¿no? se utiliza para darle color al pollo ¿no? para que se vea más amarillo también a las yemas del huevo entonces se les da en el alimento cuando se les dan luego se les dan como pellets a las gallinas este se les pone ahí también florecitas de cempanzuchi ¿no? para que la coman y vayan teniendo para que vayan agarrando colorcito ¿no? van impregnándose en sus tejidos también se ocupan para teñir telas ¿no? estos pigmentos se pueden ocupar este para dar color a algunas telas les decía que también tiene propiedades medicinales se utiliza para afecciones hepáticas alteraciones nerviosas ¿no? leves ¿no? tenemos un poquito de estrés podemos tomarnos un tecito de cempanzuchi ayuda a calmar dolores sobre todo de estómago es carminativa ayuda a la digestión tiene propiedades antibacterianas que decíamos ¿no? que hace que nos ayude contra la diarrea ¿no? por ciertos ciertos patógenos para dolor menstrual enfermedades de la piel ahora yo he visto también este jabones ¿no? jabones de cempanzuchi este enfermedades respiratorias como la tos ¿no? fiebres decíamos los malestares estomacales y esto lo pueden hacer una flor una florecita grande en dos tazas de agua se hace en una infusión un tecito y les puede ayudar en estas diferentes afecciones ahora yo les voy a pasar esta presentación no se preocupen si no copiaron algo también les decía que se utiliza como repelente de insectos ¿no? esto nos vamos a ayudar también de una ramita de romero dos hojas de geranio y dos flores de cempanzuchi por un litro de agua entonces esto podemos hacer una infusión como si hiciéramos un té con estas cantidades y después lo podemos en atomizadores y nos ponemos ¿no? sobre todo cuando hay mucho mosquito en la noche este nos lo ponemos como repelente de insectos también se pueden hacer macerado alcohólico esto serían dos flores en 500 mililitros de alcohol una infusión pues es fácil que se pueda contaminar ¿no? después de pasados una semana se empieza a poner turbia hay crecimiento bacteriano ¿no? este porque hay ciertos nutrientes ¿no? en las hojas etcétera sin embargo nosotros podríamos hacer un macerado alcohólico el alcohol es un excelente conservador entonces ese macerado alcohólico nos puede durar meses y esto lo pondríamos dos flores en 500 mililitros de alcohol lo dejamos más o menos reposar un mes cada día le vamos agitando ¿no? a ese macerado y después esto lo podemos aplicar directo de hecho yo he visto algunos repelentes así directos de alcohol pero habrá personas que sean más sensibles de la piel y a lo mejor requieren rebajarlo ¿no? entonces a lo mejor pondríamos mitad de ese macerado alcohólico y mitad agua y ya no lo aplicamos y por ejemplo puede ser también aguardiente sí puede ser aguardiente cualquier alcohol que tenga más de 40 grados de alcohol es bueno para hacer los extractos ahora vamos a lo que nos lo que nos interesa más que es la actividad biológica ¿no? les decía que puede tiene actividad nematicida eso quiere decir que va a atacar gusanos redondos suprime de hecho el crecimiento el desarrollo de 14 géneros de nematodos que son fitoparásitos esto pito es que son parásitos de plantas ¿no? entonces uno de los más comunes es esta meloid meloidy ¿no? es este gusano que como ustedes ven aquí penetra en los tejidos y forma agallas no sé si han visto plantas que tienen como bolitas en sus tallos ¿no? esas agallas son formadas por este gusano y se lo va comiendo se va comiendo la planta por dentro acá hay otro ¿no? este por ejemplo ¿será el higo que tiene esto? ¿el higo? el higo puede ser que sí nada más del medio ya cuando yo creo que el gusano ya acabo con todo lo que me ya se parte sí puede ser que sí sea ese hay varios ¿no? es que hay varios nematodos que causan agallas pero este este es uno este por ejemplo más bien ataca las raíces ¿no? es el rotilenchel chulus ¿no? pero aquí hay varios varios géneros está chulo está chulo todos son gusanos redondos ¿no? son pequeños este y atacan muchos cultivos cultivos de piña de fresa de papa las gladiolas el trigo en realidad les pongo aquí unos pero casi cualquier planta puede ser atacada por un nematodo ¿no? causan mucha pudrición de raíz causan agallas digamos que esos serían como los síntomas ¿no? y lo que ocupamos de la planta de cempasúchil es un compuesto que se llama teofeno que es el alfa tertienel ahorita al final les voy a mostrar una imagen de la estructura química pero eso está presente en nuestras plantitas de cempasúchil ¿no? que es el que tiene el efecto nematicida también es herbicida ¿no? decíamos que a lo mejor no está tan padre quitar las plantitas de alrededor ¿no? pero habrá algunas que sí sea importante quitarlas ¿no? ya sea manualmente o este o bueno con ayuda de este tipo de preparados ¿no? se puede ocupar el polvo de las hojas ¿no? dejamos secar la plantita de cempasúchil y sobre todo el compuesto que es herbicida está presente o está concentrado en las hojas y tallo entonces se hace polvo y se esparce en el suelo alrededor de nuestros cultivos y evita el crecimiento de diferentes plantas ¿cómo cuáles? como esta que se llama equinocloa cruzgali ¿no tiene un nombre común? ¿es un pasto? ¿es este? ¿es este? y causa el virus de la hoja blanca en el arroz por mencionar una enfermedad los pastos se vuelven plaga ¿no? o sea los pastos consumen muchísimo nitrógeno del suelo entonces los pastos yo sí diría que eso sí hay que quitarlos porque no aportan nada y son vectores de muchas enfermedades entonces ahora por ejemplo en los parques en el parque lineal en diferentes parques que se están estableciendo en Ciudad de México están poniendo un pasto muy bonito que tiene como una infloración ¿no? que es esta parte rosada se ven preciosos pero viene del África y entonces se adaptó muy bien a la ciudad crece y se ve muy bonito pero invade todos los espacios ¿no? entonces imagínense que ustedes por aquí tienen un maíz y está creciendo este pasto eso sí le va a quitar muchos nutrientes esa planta ¿no? y se va a expandir se va a expandir por su tiene unas tiene diferentes formas de reproducirse que son muy efectivas ya sea por semilla o por estolones ¿no? vamos a ver eso sí porque como se seca y se queda tirada la semilla no hay que arrepentir sí 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 y es difícil ¿no? otra de las plantas que le dicen carreguela carretilla también le dicen es esta que tiene una flor muy bonita ¿no? que es con con volbus arbensis que no sé qué es la que dice no es chiquión a esta plantita no pero es como la que es parecida es parecida a la que usted decía que le dicen seca palos porque se enreda se enreda y ahorca las plantas ¿no? o sea como es enredadera las utiliza de soporte pero como el soporte puede ser delgado imagínense enredado en una planta de albahaca donde sus tallos son delgaditos pues no la aguanta la mata no es lo mismo el frijol que enrede al tallo del maíz que es grueso ahí no le hace nada ¿no? pero en este caso sí es como plantita silvestre que donde quiera se da vean las hojitas ¿no? a veces se confunde con unas hipomeas que es la que le llaman campanita que tiene flores colores como morado rosas esa es distinta ¿no? esta es otra ¿no? que tiene la flor esas tienen flores como de corazón estas tienen flores este más bien este pues así como alargaditas exacto entonces bueno en este caso nos puede ayudar a reducir el crecimiento de este tipo de pastos en general todos estos son pastos ¿no? excepto este este todos son gramíneas de la familia poase ahora tiene efecto bactericida y quicida principalmente por un compuesto que tiene el cempasúchil que es patuletina ¿ok? entonces vean aquí están como los genes las especies ¿no? entonces quizá es complicado ver pero les voy a mencionar algunas por ejemplo aspergillus que es un hongo que es el que hace verde en nuestras tortillas ¿no? seguramente les ha crecido un hongo verde en las tortillas este es aspergillus por acá también penicillum el penicillum es uno como verde negro ¿no? que también luego crecen las tortillas este ¿qué otros? aquí es kerichia coli ¿no? que causa diarrea kerichia coli nos causa diarrea salmonella que causa salmonellosis ¿no? también nos da diarrea clepsilaneumonia que pues su nombre nos indica que causa infecciones de respiratorias ¿no? por eso es que decíamos todas las propiedades medicinales que tiene ¿no? para la diarrea para la tos este ¿por qué? tiene efecto bactericida contra estas bacterias ¿no? bacterias vibrio ¿no? que también da unas diarreas tremendas vibrio cólera ¿qué otros? bueno aquí hay fusarium este es un hongo que ataca mucho las plantas y aquí se ven como cuál es la actividad de cada una de las especies de de tajetes ¿no? la pomposa decíamos que es tajetes erecta y tiene actividad contra todas estas tajetes espátula que es este que es este otra que también encontramos en el mercado pues tendrá actividad contra estas otras ¿no? entonces podemos hacer una mezcla también ¿no? ahora sí ya a la actividad de insecticida ¿qué es lo que nos tiene en esta actividad ahorita? ¿no? el efecto insecticida es debido a unas a unas moléculas que se llaman piretrinas y tiofenos entonces igualmente ¿no? aquí vienen los los nombres científicos pero algunos insectos que sí mata ¿no? o que controla esas esas plagas es vemicia no sé si les ha pasado que sus plantas tienen mosquita le llaman mosquita blanca ¿no? sobre todo ataca al jitomate ¿no? lechugas o afis del género afis este pulgones pequeños áfidos verdes negros amarillos que están en el embés de las plantas se quedan en los tallos principalmente en los que están haciendo así es ataca esos que son como más dulces este aedes aegypti aedes aegypti es es este mosquito que transmite el dengue que transmite zika que transmite chikungunya ¿no? este tipo de 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 tarjetes pues tiene acción para controlar esas plagas ¿no? y bueno entre otras pero este digamos que estas son quizá las más comunes ¿no? la mosquita los los pulgones los los mosquitos como tal ¿no? sí entonces bueno ¿cómo lo vamos a hacer? ok les tengo varias recetas entonces ustedes hagan la que más les convenga ¿no? sí 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 les voy a mandar esta presentación para que que no tengan problema ¿no? esta receta viene de un manual de elaboración de insecticidas botánicos y de repelentes naturales del indesol entonces ellos dicen que necesitas un kilo de hojas y de tallos aquí no se ocupa la flor y ocupan 12 litros de agua y un recipiente de 20 litros puede ser uno de estos garrafones como de agua ¿no? y lo que vamos a hacer es vamos a necesitar algunos utensilios para macerar flores y tallos de tajetes ¿cómo lo elaboraríamos? vamos a macerar un kilo de hojas y tallos primero hay que aplastarlo ¿no? como si hiciéramos una especie de salsa puede ser en un molcajete ¿no? empezamos a aplastarlas este puede ser en fresco este puede ser fresco y vamos a agregar un litro de agua ¿ok? y después de eso lo vamos a dejar fermentar todo un día lo vamos a dejar ahí y al día siguiente es que ya le agregamos los 11 litros y de esto se recomienda aplicar más o menos un cuarto ¿no? 250 mililitros por cada litro en el riego de nuestra plantilla ¿no? esto para quitar insectos ¿no? esas plagas que luego podemos tener en nuestros cultivos los pulgones ajá este por ejemplo es otra receta que está hecho este con tajetes erecta ¿no? que es la pomposa y matricaria chamomilla o sea la manzanilla y en este estudio lo que hicieron creo que por aquí hay alguna pregunta tajete es el cempasuchi son los diferentes tipos de cempasuchi los vimos acá al principio ¿no? en el género tajetes es una familia en la que está incluida el cempasuchi ¿no? que es tajetes erecta entonces hicieron varias concentraciones ¿no? de manzanilla porque la manzanilla también tiene actividades insecticidas ¿no? pero hicieron varias combinaciones y les voy a mostrar las que les dieron mejores resultados entonces vean aquí es el número de moscas este lo hicieron en hicieron el estudio de mosquita blanca sobre calabaza entonces vieron que al principio había de 35 a 40 mosquitas ¿no? este de mosquita blanca y como fue reduciendo el número durante los diferentes durante los días con respecto a cada uno de los tratamientos por ejemplo este el verde más este fosforescente es el de manzanilla de 50 gramos por litro ¿no? y entonces vemos que tiene buen rendimiento ¿no? o sea ya el cuarto día ya casi no había mosquita ¿no? de estar aplicando este que es el verde intermedio es el de 25 gramos de cempasuchil por litro ¿no? y vemos que el rendimiento básicamente es el mismo ¿no? o sea tiene una curva muy parecida aunque aunque aquí tiene un repunte pero bueno y vemos que este hay uno que es combinado que es el verde más oscuro ¿ok? y entonces este incluye 12 12.5 gramos de manzanilla y 12.5 gramos de cempasuchil por litro entonces pues vean que si se puede disminuir bastante las poblaciones de mosquita con estos insecticidas y esta creo que es la última ¿no? de las fórmulas me parece a mí la más sencilla que es maceración en frío entonces aquí ocupamos 20 gramos de flores secas por litro ¿ok? y lo vamos a dejar macerar de 6 a 8 semanas entonces aquí no requerimos hacer infusión me voy a regresar tantito en este caso necesitamos calor ¿no? y hacer una infusión este en este otro caso ay perdón no es cierto en este caso solo lo vamos a macerar ¿no? lo dejamos fermentar un día y después agregamos agua en este caso si es infusión necesitamos calentar esa cantidad de gramos de manzanilla o zempasuchilo combinado y en este es maceración en frío ¿no? en este caso ocupamos las flores este van a ser 20 gramos de flores secas por litro y lo vamos a dejar macerar de 6 hasta 8 semanas ¿no? que este es el que yo voy a hacer para el para el espacio de pilares ¿no? me parece que puede generar bastante pero si va a requerir su tiempo entonces bueno ustedes decidan cuál es el que el que quieran hacer y bueno les quiero mostrar algunas infografías que andan por ahí en la red ¿no? donde nos habla de que de que se utiliza en las festividades del día de muertos pero también se utiliza como abono orgánico ¿no? también se utiliza en la agricultura orgánica para el control de plagas y enfermedades ya veíamos ¿no? como pigmento de alimentos como para decorar platillos y bebidas ¿no? se está como muy de moda ahora incluir ciertas flores en los platillos pero también en la industria médica y del perfume ¿no? por sus propiedades ya decíamos medicinales y sus aromas ¿a qué se debe? ¿qué hay detrás de eso? ¿no? decíamos que los colores ese color naranja tan bonito que tiene el cempasuchi pues viene de estos pigmentos naturales ¿no? que es la proteína y la ceojantina esta es su estructura química sus aromas se deben pues a varios ¿no? hay como 50 moléculas detectadas como compuestos volátiles que dan esos aromas pero quizá los más concentrados es el limoneno que también tiene limón por ejemplo ¿no? este el pineno este diferentes ¿no? el eugenol y tiene pues amplio uso medicinal decíamos que esta esta molécula es la que tiene actividad sobre todo bactericida ¿no? pero también insecticida se utiliza como bioplagicida natural ¿no? por esta molécula que decíamos que tiene actividad de insecticida y este herbicida entonces para que cuando ustedes vean estas infografías digan así claro este puedo relacionar estas estas moléculas que están presentes en el cempasúchil que tienen estas propiedades ¿no? ahora finalmente me gustaría que revisáramos esto que también se estuvo difundiendo que es rescatando el cempasúchil nativo ¿no? entonces veíamos que en la actualidad el mercado del cempasúchil está dominado por tajetes erecta que es esta la composa ¿no? pero este pues decíamos que que no es tan sostenible porque el productor tiene que estar comprando la semilla o el esqueje ¿no? y entonces lo que pasa con esta plantita si ustedes la dejan van a ver que genera una especie de semilla muy delgada muy aplastada y esa semilla no es fértil ¿no? mientras que por ejemplo pero esa sí es fértil porque esa no es no es la composa no es es la de ramo ¿no? la la sem pasúchil de ramo y la tarjeta espátula si dan semilla que es fértil y que uno puede conservar para sembrarla al siguiente año entonces este pues es una forma de apoyar el campo mexicano ¿no? ocupando flores nativas ¿no? como tarjeta espátula que le llaman clemolito seguro también escucharon ¿no? comprando esas flores que son de ramos y los clemolitos en vez de estas aunque sí son muy bonitas y duran bastante este sí de hecho no tienen aroma casi no tienen aroma ¿verdad? están modificadas para que tengan duren más en la maceta y para que tengan más más pétalos sean más composas ¿no? justamente pero decíamos que pues está está dominado por países como China y la India y la India